No puedo más, ya no sé qué hacer, no soy amigo de ese día que Chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero estás Ay, cuando, 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 pues la divinción hay A no de nadie, a no de nadie Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte I know the night, otra noche sin tu amor I know the night, otra noche sin tener te I know the night, otra noche sin tu amor Nunca pensé que te iba a perder Que me veías un día sin tu querer No sé qué hacer, baby si no estás Lo único es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Ay, cuando, 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 cuando Busco vivir tonight, I know the night I know the night, otra noche sin tener te Otra noche sin tener te I know the night, otra noche sin tu amor Oh, 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 I know the night Otra noche sin tener te Otra noche sin tener te I know the night, otra noche sin tu amor Oh, 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 yeah Come on Six to be gone, nothing need to say You gotta call me, call me, call me, yeah No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Te busco y no te puedo encontrar Another night, another night Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte Another night, another night Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte Another night, otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte Another night, otra noche sin tu amor Yo solo sé, solo sé que tú sabías mami ¡Rico!